Ah, mira, rojo en despoblado, ¿eh? Ah, cojadlo, mira, no mames. Pero ¿cómo es? ¿Su mochila ya traían? Mira, cada quien puede traer, sigo yo, de jamás. ¿Cómo haces la mochila? Ah, mira, era otra, sí, sí. ¿Qué traían hasta el tubo, eh? No, 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 no. Vamos, sin que en cámara ya está suena. Gracias.